Tierra tu micrófono, check Ay, tío Se apaga Ya no me van a engañar No, no, no No vas a poder, no vas a poder, no vas a poder Estás apañado, sí Ya te digo LH Tiempo de valientes, solo para pocos Cuidado con el karma porque acabas en el hoyo El respeto y el estilo no se compran con tu plata Y si atrevas una vez no pasa nada, voy a pata La vida es así, primero una de cal Y luego una patada en la boca a ver qué tal Porque si el río suena, siempre hay alguien que lo mea Mejor bajaré la mano y le sacudo a los que vuelan Mira el tiempo, lo decía mi abuela Aquí el que no corre está enterrado bajo tierra Por ser un inconsciente tropece en la misma piedra Y al que no nos perdona que se quede con su guerra Una cosa al que desea el mal Tengo todas esas lenguas limpiando mi tracto anal Pillando al mentiroso porque el cojo se ha ido ya Aquí está mi trabajo, ya me puedes criticar Vas a engañar a quien yo te diga Vas a engañar a quien miente Vas a engañar a quien yo te diga Vas a engañar a quien miente Al rap rap y al vino vino Con palabras sabias para oídos de cretinos Tú dime con quien andas Todos somos arrieros en el mismo camino Ya que tú lo sabes yo lo sé No es oro todo aquello que reluce Al buen entendedor tampoco le amanece más temprano Solo gestiona rimas con el pulso de su mano Y no todo el monte es orégano Mieles dulces nos hicieron para el asno Tú y yo dos seres humanos Y el amor solo alimenta si se trata de gusanos Con el micro dando rogando adiós A grandes males pongo grandes remedios Ya que siempre aprieta y nunca ahoga Siempre y cuando no sea el diablo quien te apoga Vas a engañar a quien yo te diga Vas a engañar a quien miente En casa del poeta, cada esquina una libreta Con hambre entra la letra Respeta al resto, sobre todo a tu madre Ella te hizo hijo sin receta A mí la mía me dio el don de señalar al cielo con el índice Hacer que el resto quede tieso observando las paredes Simple, solo es yeso en mis putas sienes Si vas dando, recibes pango Si piensas raro, existen quejas Si metes las orejas donde no debes Retrocedes, el tablero está en la mesa Y no hay ficha que en pie quede Mejor morir de pie que vivir chupando pollas En lo que el tiempo sube disminuye nuestros actos de bondad La humildad también cae, pero cállate Si vas a abrir la boca al menos hazlo con verdad Estás apañado ¿Y quién lo diría?